Lo hice para ti, para agradecerte. No era necesario. Pero no lo quieres. No me gusta el café. ¿Qué puedo hacer, Unal? Regresaré cuando mi abuelo lo permita. Pero si hago todo lo que puedo... Bien, de acuerdo. Te llamaré más tarde. Bye, bye. Lamento interrumpir, hermana. No seas tonto, no digas eso, Mehmet. Solo me siento estresada.